Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero se encuentren bien, super bien Estamos en un nuevo video, volvió Feri, volvió el canal, volvieron las reacciones, volvió todo No sé si era normalidad, pero volvimos, la gente pedía cuando volvemos, volvimos Así que muchas gracias a toda la gente por los mensajes de cariño, por los mensajes de apoyo Y por todos los mensajes, y acá estamos de vuelta, estamos dos más pobres, con una Argentina en llamas Con no sé hasta cuándo sobreviviremos, pero por hoy estamos acá Está bravo, está bravo en Argentina, está bravo Gente, rescaten a Feri y a su familia Si es un nuevo tipito, te invito a suscribirte, ayudaría mucho suscribiéndote al canal Está la opción de ser miembro de vuelta, así que la gente que se quiere unir, puede ir al perfil Y unirse, ayudaría muchísimo, de verdad, muchísimo, ayudaría siendo miembro del canal Y bueno, hoy vamos a ver un video, no, un videazo Video que envió el amigo por Instagram, ahí, panores67 Así que bueno, la gente puede recomendar videos Hoy vamos a ver Chile, primer país latinoamericano o sudamericano En llegar a la luna No, no, es increíble, es increíble llegar a la luna Y pensar que hay muchos países que huevean a Chile, como Argentina también, ¿no? Lo incluyo, que Chile es chico, que Chile no hace nada, que Chile no tiene proyecto, que Chile esto Amigo, Chile demuestra cada vez increíble O sea, tecnología, primero en Latinoamérica Lo que es militar, primero en Latinoamérica Lo que son supermercados chilenos, primero en Latinoamérica No, no, es increíble, o sea, Chile es increíble, cada vez te sorprende más Cada vez te sorprende más No tiene techo, ¿por qué? La luna, wow Seguramente hay gente a favor, gente en contra Como diciendo, no, no, ¿cuánto dinero vamos a gastar en ir a la luna? ¿Es necesario? La gente puede dejar los comentarios ¿Es necesario? ¿No es necesario ir a la luna? Video del canal Jona Military Solo Rusia, Estados Unidos y China han logrado alunizajes suaves en el satélite Empezando con la misión Luna 9 de la antigua Unión Soviética en 1966 Y solo Estados Unidos ha llevado astronautas a la luna 12 hombres en 6 viajes El exclusivo grupo de países que han llegado O sea, ya, o sea, ya como cuando de la organización es increíble O sea, porque muy pocos países y muy pocas personas fueron a la luna, ¿no? Sobre todo muy pocos países Y Chile, wow, o sea, que tu país vaya a la luna es algo, no sé, que quedará para la historia Para Latinoamérica, para Sudamérica O sea, yo como argentino, que alguien de Chile, que alguien de Sudamérica pase a la luna Wow, es increíble, de verdad es increíble Cuando a la luna es chico, como se ve nueve naciones lograron orbitarla Cinco pudieron depositar Sin embargo, este selecto conjunto podría agrandarse Y ahora Chile tiene la posibilidad de anotar su nombre en la lista Gracias a una participación en un proyecto espacial de Israel De concretarse, Chile sería el primer país sudamericano en lograr llegar a la luna De concretarse la ambiciosa misión, lograría ser el segundo país en llegar al lado más lejano El lado oscuro de la luna El proyecto se denomina Berezie 2 y es impulsado por Israel y Space L Que tiene el objetivo de lanzar una nave espacial para que no solo orbite la luna Sino también conseguir alunizar Imagínate, ya, la nave espacial ahí con la bandera de Chile Wow La misión cuenta con el apoyo de la NASA, de la Agencia Espacial de Alemania y de los Emiratos Árabes Unidos Además, existen conversaciones con Australia, Francia, Marruecos, Suecia y Suiza Para que ingresen al nivel educativo o científico del proyecto para expandir las colaboraciones El equipo de Space L pensó en una alianza en el hemisferio sur y puso sus ojos en Chile Según informó el sitio Israel Defense Chile es tenido en cuenta debido a su desarrollo institucional y académico Además de conocimientos sobre temas del espacio Gracias al exitoso programa satelital de Chile El impulsor de este proyecto en Chile es José Maza, astrónomo chileno Este explicó al diario La Tercera la participación de Chile en el proyecto La nación aportaría el 12,5% del presupuesto Unos 15 millones de dólares Chile aportará a demás ingenieros que colaborarán en el diseño, la arquitectura y la ejecución del proyecto Así, una de las naves llevaría a la bandera de Chile ¡No! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! O sea, ya me lo imagino Un Sarit, CEO de Space L, explicó que eligieron a Chile por distintas razones El país ya posee un programa espacial y tiene intenciones de mejorar sus capacidades aéreas Por otra parte, el israelí destacó la cooperación internacional entre ambas naciones hace décadas Y además argumentó que Chile es líder regional en materia de espacio y uno de los más avanzados en el hemisferio sur No, no, eso es lo que dije antes Ahora, ¿no? Cuando se ven en la Teletón y todo eso, como ayuda a la gente de Chile Es más, la gente de Chile como me ha ayudado a mí Ya, y siendo de otro país, ¿no? Siendo de otro país Y en todo, en todo, la verdad que es un país, wow, increíble Por el momento, y si no hay demoras, el lanzamiento de la nave está previsto entre junio y agosto de 2025 No, se imaginan, o sea, no solo va a haber gente de Chile, va a haber gente de toda Sudamérica, ¿no? Ahí en el lanzamiento, porque es algo sudamericano, ¿no? No es algo solo chileno, es algo innovador, algo nuevo para Sudamérica Es algo, de verdad, muy, muy bueno Ojalá que se concrete, o sea, para mí, ¿no? Pero la gente tiene sus miradas distintas Felicitaciones Chile, felicitaciones Me saco el sombrero, increíble Nos vemos en el próximo video, gracias gente por estar, por suscribirse Porque te vas a suscribir, seguramente Y nos vemos en el próximo video, un abrazo grande Gracias por estar siempre, saludo a toda la gente de Chile Los quiero mucho, chau chau ¡Suscríbete al canal!